Que un comentario, a veces, puede llegar a ser que una persona no tenga más ganas de estar acá. Pero cuando me diagnosticaron depresión, me miraba en el espejo y no me encontraba, ¿no? Muchísimo. Ojalá. Se tome un poco más de conciencia, bastante más de conciencia. Tini, esto es él. Se desahoga hasta las lágrimas. La cantante no se pudo contener al hablar del impacto de su nuevo álbum. Los ojos que no ven, traición que no sientes, Judas dio el beso, cómo lo desmiente. A mí que no me venga. Y la forma de mostrarse. Esto es educación también a un montón de chicos jóvenes. El nuevo trabajo discográfico de La Cantante ha sido blanco de todo tipo de comentarios. Tanto es así que ha sido acusada de usar su situación emocional para la publicidad del mismo. Por mí, por mi proceso y por todo lo que me pasó, le digo en general, siento que se habla como muy libremente de la vida del otro. Se habla muy libremente de la vida del otro. ¿Qué está pasando con La Cantante? ¿Por qué sus canciones han causado tanta controversia? Quédate que en este video te cuento todo. Así es, el lanzamiento del álbum de Tini, Un Mechón de Pelo, es un desahogo absoluto de las experiencias personales que marcaron su vida. Tomando como eje fundamental la crisis emocional que pasó por diversos factores, como su enfermedad y el juicio que enfrentó su padre. Todos estos temas vuelven a estar en boca de todos debido a que varias de sus canciones no son más que ataques y confesiones de los duros momentos que pasó. Le dio la mano y el otro, los dientes, le dieron la espalda y él siempre defende. Recordemos que Tini saltó a la fama con la exitosa serie de Disney Channel, Violeta. Te liberé al fin, una llama en tus ojos renace. Pero su fama también trajo consigo problemas familiares fuertes. Papá estaba muy mal, estuvo muy mal, estuvo casi por morir. Y es que la cantante está siendo blanco de críticas debido a la canción Ángel. En este tema, Tini se va con todo en contra de Marcelo Tinelli, pues habla de la traición de la que fue víctima su padre. Nacer le daño mucho a una persona, muchísimo, muchísimo. La verdad es que ni siquiera me querían contratar por ser hija de él, pero la justicia divina existe. Para que entiendas mejor todo esto, remontémonos a Patito Feo, la exitosa serie argentina. Pues en 2008 inició una batalla legal, pues según Alejandro Stoess, el padre de Tini, él fue el creador de Patito Feo, pero fue traicionado. Ternos ojos que no ven, traición que no sientes, Judas dio el beso. Y es que el padre de Tini reclamaba los derechos de la serie juvenil en la que participó como director artístico. Alejandro Stoess se enfrentó a un juicio con Marcelo Tinelli, reclamando la propiedad intelectual y otros derechos relacionados con dicha serie. Sin embargo, la disputa legal culminó en 2018 a favor de Marcelo Tinelli y en contra del padre de Tini. Judas dio el beso, ¿cómo lo desmientes? Si fueron hermanos y adiós para siempre. Esto hizo que la situación para Alejandro Stoess se tornara desfavorable. Estuvo muy mal, estuvo casi por morir y... Y esto incluso afectó a la carrera de Tini, que dijo no querían ni contratarla debido al problema de su papá. La verdad es que ni siquiera me querían contratar por ser hija de él. Y es que Tini siempre sostuvo que su padre decía la verdad y en esa canción lo reafirma. Él le dio la mano y el otro los dientes, le empujan el puente. Aunque Tini Stoess él nació con grandes comodidades económicas, debido a que su padre perdió este juicio, trajo consigo problemas familiares que finalmente la afectaron a ella, tanto en su posición económica como en su situación emocional. Todo esto le ha traído críticas a la cantante hasta el punto de llorar por todo lo que según ella vivió y que nadie sabía hasta ahora que expresa todo en este álbum. Y es que Tini no solo enfrentó problemas familiares, también confesó que se enfrentó a la depresión y ya varios problemas de salud emocional. Y que un comentario puede llegar a ser que una persona no tenga más ganas de estar acá, entonces como que por mí, por mi proceso y por todo lo que me pasó, lo digo en general, siento que se habla como muy libremente de la vida del otro, se habla muy libremente de la vida del otro. Aquí se suma otra controversia y es que todos recordamos la relación de Tini con el futbolista Rodrigo de Paul, pues esta fue acusada de meterse en la relación del jugador con su pareja. Cosa que le trajo muchas críticas, pues en su canción Ni de Ti expone lo mucho que sufrió porque según sus palabras, nunca afectó a nadie al estar con Rodrigo de Paul. Cuando me diagnosticaron depresión, empecé a tener un proceso no solamente interno, sino también a nivel externo. En efecto, este álbum es un recorrido por la vida de Tini de una manera íntima y sentimental, en donde deja ver problemas familiares y temas emocionales que afectaron y según ella, siguen afectando su vida. Creo que de lo más orgullosa que estoy es de haber podido hablar, de haberme animado a decir las cosas sin miedo por primera vez. Pero para muchos haters, ella está usando estas delicadas situaciones solo para promocionar su nuevo álbum. Mire a mí que no me vengan, la forma de mostrarse, promoción y venta. Esto es educación también a un montón de chicos jóvenes. Y comentar a veces impunemente, a veces con soltura, a veces con maldad. Pueden hacerle daño mucho a una persona, muchísimo, muchísimo. Ojalá se tome un poco más de conciencia, bastante más de conciencia, lo que generan las redes sociales y... Evidentemente estas críticas siguen afectando a la vida de la cantante. Por favor, eso de poder ser un poco más empáticos y tener un poco más de cuidado a la hora de opinar de la vida sobre la otra persona. Ahora ya sabes todo lo que está pasando, así que cuéntanos qué opinas de todo. Déjanos saber tus opiniones aquí abajito en la caja de los comentarios. Ahí dejen sus comentarios a ver qué opinan y a ver en qué cosas coincidimos y en qué cosas no coincidimos. Recuerda, siempre te leemos. Gracias de vuelta a todas las personas que hicieron posible este álbum.